Esta capacitación surge ya hace tres años aproximadamente, sí, tres años, en donde está compuesta por dos, es un ciclo de formación que se integra por dos encuentros. Uno es respecto a la sustracción y retención y restitución internacional de niños, niñas y adolescentes y el segundo, digamos, encuentro es un taller de jurisprudencia donde continuamos tratando también la temática que dimos hoy. ¿Y cuál es la perspectiva que se le da a esta capacitación? En cuanto a la perspectiva es justamente que los estudiantes de abogacía y la comunidad en general puedan conocer cuál es el medio, digamos, y el procedimiento que debe, digamos, cumplirse para un caso, que se presente un caso en particular de solicitud de restitución internacional de menores. Está, digamos, dirigido principalmente a estudiantes de abogacía, pero es un tema de interés general, digamos, por eso se abrió a toda la comunidad universitaria. ¿Podrías comentarnos, digamos, sobre qué trata o qué es la sustracción o restitución de menores? Bueno, la restitución internacional de menores o sustracción también es cuando un niño es retirado, un niño o niña adolescente es retirado de su lugar de residencia habitual y es llevado a otro estado donde, digamos, no tiene su centro de vida. Entonces, justamente, la restitución internacional del niño o niña adolescente busca regresarlo, digamos, al lugar en donde tenía su centro de vida. Justamente, el objeto es la protección del interés superior del niño involucrado en la situación. ¡Gracias! ¡Gracias!